No se lo ha tomado como querellante a Verdini, al dueño de la peluquería. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos esto? Verdini quiere ser querellante en la causa. ¿Y eso es porque podría llegar a estar imputado? Podría ser. Podría estar imputado como el que hubiera. Podría estar imputado. Por algo el juez de la causa, que es el mismo Sánchez Sarmiento, el que está investigando, dice, no, no, usted es querellante, no. La familia de la víctima, sí, por supuesto, querellante. Ahora, usted, no, ¿por qué sería querellante? Usted, no, puede ser un indicio de que haya algún resquicio para que lo puedan llegar a imputar por algo. Que no sabemos bien qué es todavía. Porque no sabemos cuál es el contenido que hay adentro del expediente. A ver si hay alguna prueba que lo involucre. Claro, el secreto sumario hace que todavía no se trata tanto de esto. El secreto sumario del hermetismo. Lo que llama la atención es el tema del auto. Digo, los anillos de patente de la capital, los que están en el límite de la capital, ¿detectaron la salida del auto, del Bora? Digo, lo detectaron porque... No sabemos. Detectaron que pasó. Detectaron que pasó. Pero en algún momento se pierde. Claro. Claro. Pero bueno, quizás esa es información que esté, ¿no? En la causa y que no tengamos acceso por este secreto de sumario que se prorrogó. Pero bueno, puede ser que haya muchísima información que tiene. Es más, puede ser que estén tras alguna pista que no estén diciendo. Absolutamente. Lo que pasa es que eso nosotros pensamos en las primeras horas, Mariana. Sí, cada vez es más complicado. ¿Cuánto tiempo van a tardar en encontrar esa pista? Vamos a hablar con Julio Mendoza. Es el novio de Germán, la víctima. Adelante, Julio. ¿Estás ahí? Te saludo. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludo y te doy un abrazo. Sé que estás muy, obviamente, movilizado con todo lo que has vivido. Estos días deben ser interminables. Lamento mucho la pérdida. O sea, ¿cómo lo estás llevando primero? ¿Qué expectativas tenés de cómo está investigando la justicia? Primero que nada, sí, mucho dolor. Todos estos días fueron bastante movilizantes. Es una mezcla de muchos sentimientos, ¿no? El dolor de la pérdida, la injusticia, la impunidad. No saber qué fue lo que realmente pasó, todo eso hace que tengamos muchos sentimientos por ahí encontrados, ¿no? Seguro. ¿Te imaginabas? Después por parte de... Sí, te escucho, Julio. Te escucho, sí. No, no, me refería que sí. Estamos en contacto con el abogado. Confiamos en que va a aparecer el asesino. Nosotros, nada, sí vemos que es un poco lento por ahí el accionar por parte de la policía o los allanamientos. La verdad es que eso, no sé, nos parece como un poco raro. Allanamientos por ahí a la casa de los hermanos. Nosotros, obviamente, desde nuestra parte, nosotros lo que pedimos por ahí es eso, que se agilicen por ahí mucho más las cosas, porque ya son 15... Hoy se cumplen realmente ya dos semanas de lo que pasó con Germán y estamos prácticamente igual que al principio. Julio, ¿qué se hizo hasta ahora? O sea, ¿qué podés contar que sepas? Porque sabemos que hay secretos de sumario, ¿qué se hizo hasta ahora? ¿Allanamientos dónde? ¿Qué pasos se dieron? Sí, sé que se hicieron allanamientos en la casa donde vivía él. Tenía varios como domicilios, por lo que entendí, o sea, donde alquilaba, donde decía que se quedaba, mismo que se quedaba también en la casa del hermano. Todos los allanamientos igual dieron negativo por parte, obviamente, que no lo encontraron. Quizás, no sé, a veces uno piensa y digo, no sé, hacer todos los allanamientos por ahí al mismo tiempo, porque no sabemos si de la casa de un hermano se va al otro, quién no está cubriendo. Es claro que no está solo, eso es algo que me da mucha impotencia, porque solo no se podría esconder tanto tiempo. No, no, es evidente que alguien lo está ayudando, obviamente, no se puede esconder, no podría ni alimentarse estando solo, digamos, ¿no? Absolutamente, solo hay una posibilidad, solo hay una posibilidad que se haya quitado la vida. ¿Crees que eso es una posibilidad que barajás, Julio? Sí, es que, como te digo, al pasar tantos días, es una de las posibilidades que por ahí uno maneja y nada, por ahí el consuelo que nosotros necesitamos por parte de la familia, o sea, para la familia, digo, y para nosotros, es que lo atrapen con vida, ¿no? No sé, sé que es un poco frío por ahí decirlo, pero no creo que sea justo, que sea justicia que esta persona se saque de la vida, sino que pague, obviamente, por lo que hizo. Y cuando me refiero a que pague, es que vaya preso, que tenga perpetua, como te digo, nosotros desde acá, obviamente, en el dolor, en un montón de cosas que pasan, tienen los peores pensamientos, pero nosotros, ni por parte de la familia, ni por parte mía, nosotros optamos por la parte violenta de nada, en realidad, ¿no? Es el dolor que nosotros sentimos y nosotros queremos que pague de acuerdo a lo que la justicia dictamine. ¿Lo conocías personalmente a este hombre, Abel? No, 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 personalmente no lo conocía. ¿Y qué te refería de él? ¿Qué era lo que te contaba Germán acerca del vínculo que tenían ahí en la peluquería? ¿No se llevaban bien? ¿Cuáles eran los conflictos? Me parece que se congeló la imagen, ¿no? Porque hay una pregunta acá clave de todo esto, es, ¿la familia está convencida realmente de que Verdini, el dueño de la peluquería, y que Carlos, el hombre que tenía la gorra, como dijeron en un principio y como tengo entendido que hasta ya pidieron en el expediente, ¿qué son cómplices? Y si están convencidos de eso, ¿en base a qué pruebas creen que son cómplices? ¿A lo que se ve en el video? ¿O hay otro dato que nosotros no conocemos y que podría implicarlos a ellos como cómplices? Eso es un dato importante. Sí, es raro pensarlo cómplice, ¿no? Sí, para mí también, coincido con vos, es raro. O sea, puede ser que su actitud al no ser lo suficientemente reactiva lo convierta en cómplice por no haberlo atrapado ahí, pero también hay que estar en ese momento, en ese lugar, ¿no? No te convierte en un cubridor. La pregunta, claro, facilitar la fuga no es el delito de complicidad. No es complicidad. Y tampoco acá se está evaluando haber facilitado o no la violencia previa. Eso. Es decir, esto no tiene nada que ver con el... Pero igual eso no lo convierte en un cómplice de asesinato. Ahora, tu pregunta recién, que creo que es la pregunta que hay que hacerle siempre a Julio, sinceramente, la que vos le hacías recién, para mí es la pregunta central. No porque nos ayude a dilucidar efectivamente dónde está el asesino. Pero para ver en qué ambiente es trabajado. Precisamente porque hay que para mí seguir poniendo la... Y además, las hipótesis son muchas. El doctor de Alessandro Acán, y bien este crimen ocurrió, habló de algo que yo no me atreví a hablar en ese momento, porque me faltaban elementos, que es un posible móvil homofóbico detrás de este crimen. Sí, sí, es de entrada, ¿no? Y hay toda una, diría yo, una especie como de red institucional en el país, que ya se reunió con Julio, y que está tratando de avanzar en esa dirección, porque habría algún componente homofóbico, o podría haber habido, o podría haber habido. Acá también puede estar... También Chipola, perdón, dijo que el disparo iba para... Verdini. Verdini. Al principio, el disparo no iba para Verdini. No, bueno, en realidad... Lo que vemos es que iba para Germán, eso seguro. Apuntó, esperó y le disparó. Y se paró como había que parar. Y le dio tiempo a Verdini a esconderse. Totalmente. Lo que puede cambiar el episodio, lo que puede cambiar el desarrollo de los hechos, y que debe tener que ver, a lo mejor, con ese secreto de sumario, es que haya habido un intercambio de comunicaciones, supuestamente, entre todos los que estaban ahí, que puede dar la pauta de que sabían que iban ese día a cometer el crimen. Pero a vos te parece... Bueno, no sé, no se puede esto juzgar sin la información que nos falta. Lo que sí sabemos es que la familia está con cierto resquemor con Verdini, con el dueño de la peluquería. De hecho, ahora se lo vamos a preguntar a Julio, cuando logremos reconectar, estaban enojados con el hecho de que Verdini volviera a abrir la peluquería. Nuestro móvil está en la peluquería, allí está Cosca. ¿Abrió la peluquería, Cosca? ¿Iba a abrir hoy? No, no abrió, no abrió. Mariana, equipo, buenas tardes para ustedes. Todavía se encuentra cerrada. Si bien, a través de las distintas resoluciones de la justicia, a partir del día de hoy, ya podía abrir la información que hemos obtenido. Es que, en la jornada de mañana, va a llegar aquí nuevamente Verdini. Verdini había estado el miércoles pasado, cuando se había cumplido una semana ya del asesinato de Germán, para poder solucionar una cuestión que tenía que ver con la llave. Porque, claro, Guzmán, luego de asesinarlo a Germán, se escapa por esta ventana, la que tenemos precisamente aquí a algunos metros, termina saliendo. Recordemos, Charlie es quien le abre precisamente la ventana, y por eso también se habla de una forma de que quizás puede haber llegado a ser cómplice. Recién lo marcaba Alessandro, que no tiene nada que ver con facilitar la fuga. Pero lo que había sucedido es que Guzmán se llevó directamente la llave. El miércoles pasado, Verdini vino directamente aquí para poder solucionar este tema. Él tenía miedo de que pueda volver a ingresar con esta llave, por eso también se mantenía en su domicilio. E ingresó por una de las puertas que tiene la peluquería, a través de esta entrada principal del edificio. Bien, el Zoom de este edificio conecta directamente con la peluquería. Bueno, en el correr de la semana pasada pudieron solucionar esta cuestión. Lo que no tenían todavía era la habilitación de la justicia para poder volver a abrir sus puertas. A partir de mañana, les contaba, van a hacer los trabajos que corresponden a pintura, y también para poner de nuevo en sintonía la peluquería, que ha quedado cerrada y en las mismas condiciones que las que hemos visto a través de los videos, Mariana, del día del miércoles, hace justamente dos semanas.